El azar es caprichoso, me dijiste una vez, como si solo nos uniera al accidente de que aparecieras por mi casa cuando acababa de nacer. Te falta contármelo cuantas cositas, ¿sí? Porque ya nunca más, ni una sola vez, me volviste a sacar el ojo. Dime que no puede ser solo eso, el azar. Muchacha, hay gente. ¿Quién es esa? Tu hija. ¿Y qué hace mi mamá contigo? O sea, te limpia, te cocina, te arregla tu habitación. No. Ya hace mucho que ella no me limpia mi habitación. Chicote. Pero ella me habla mucho, gatito. ¿Quieres venir a la fiesta? Así mismo te va más, yo era el día de la fiesta. En la que más bailaba, en la que más chanchaba. Pero no quiero que piense que nosotros somos maquerosos. Nosotros no somos así. Vamos. ¿Qué? Por lo menos respeto a ella, que dedicó su vida a atender a ustedes, coño, a limpiarle su culo. ¿Qué le tengo que decir a Yarisa? ¿Quieres que haga tu propio tumba o algo así? Voy, voy, ¿dónde? Oye, mira, guarda eso, que eso es prueba y evidente. Te estoy llamando a él para saber cómo manejó la muchacha. ¿Cómo que qué muchacha? Mayuri. Quiero que sepas que cuando esto acabe, podrás volver a casa y te estaríamos esperando. ¿Cómo que sepas que cuando esto acabe, podrás volver a casa y te estaríamos esperando. ¿Cómo que sepas que cuando esto acabe, podrás volver a casa y te estaríamos esperando. Gracias.